Los muchachos, dice Si ya nada te divierte Y ya nada te conmueve Y si estás perdido en tu soledad Y no puedes ver Más allá de tu orgullo Y no puedes ver Más allá de tu orgullo No todo está mal Mira más allá El tiempo dirá La solución vas a encontrar No todo está mal Mira más allá El tiempo dirá La solución vas a encontrar Si ya nada te divierte Si ya nada te conmueve Y si estás perdido en tu soledad Julio Y no puedes ver Más allá de tu orgullo Y no puedes ver Más allá de tu orgullo Un, dos, tres No todo está mal Mira más allá El tiempo dirá La solución vas a encontrar No todo está mal Mira más allá El tiempo dirá La solución vas a encontrar ¡Sí! 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 ¡Gracias!